La mañana de este martes era muy fría y estas mujeres comenzaron su jornada como todos los días, muy temprano. Cerca de las 6 de la mañana, ya que muchas de ellas tienen que recorrer varios kilómetros para llegar a su lugar de trabajo. Trabajo que hasta hoy yo pensaba que era pura y exclusivamente de hombres, pero estaba muy errado ya que 10 mujeres conformaron una cooperativa para construir viviendas sociales. Paola, ¿cuántos hijos tenés? Yo tengo 6. ¿Y antes habías realizado este tipo de tareas, por ejemplo tareas de electricidad? No, nunca antes. Yo hago toda la instalación eléctrica, mis compañeras pintura y plomería. ¿Qué te movilizó a vos comenzar a hacer este trabajo que uno siempre lo relaciona, que es un trabajo puro y netamente de un hombre? Y las ganas de trabajar, de salir adelante, de poder progresar en algo y bueno, es en lo que más se trabaja aquí todas las familias en la vivienda social. Todas ellas viven en Sol de Mayo y algunos parajes cercanos del Departamento Capital. Allí el 70% de la población son mujeres y muchos de los hombres tienen que dejar sus casas para ir a las cosechas en diferentes partes del país. ¿Cuánto tiempo les llevó la capacitación? Dos meses nos llevó la capacitación y nos han largado ya sola. Y aquí estamos ya vamos con 7 casas, realizando menos de un mes y aparte de las otras prácticas. Que ya nos han mandado 3 casas, nos han mandado de práctica y después las otras 7 ya. ¿Cómo fue el proceso, el periodo de capacitación? Y bueno, ha sido 3 veces a las semanas, ir a la comisión, practicar electricidad, ir a las viviendas, a hacerle, a practicar la electricidad, la pintura. No sabía nada, pero nos aprendimos rápido, no es difícil. Así que les digo a las chicas que se sumen, que van a poder aprender, que van a seguir. Al verlas trabajar con tanta fuerza y esmero y que nada las detiene, yo decidí llamarlas Amazonas. Sí, como esas mujeres de la mitología griega que conformaban y gobernaban un antiguo pueblo. Así como esas guerreras, las mujeres de Sol de Mayo se esfuerzan para salir adelante y darle un futuro mejor a sus hijos. Muchas de ellas fueron víctimas de violencia de género y otras son madres numerosas, pero decidieron, por motus propio, darle un giro a sus vidas. Cuando finalizan la jornada vos volvés a ver a tus hijos, a tus 6 hijos y decir que podés llevar el sustento a tu casa. ¿Qué se siente? Bueno, que se puede sentir alegría porque puedes ayudar a tus hijos, darle un poco más de... Un sustento más para mi hijo y vas a salir adelante, más que nada. ¿Te imaginabas haciendo esto? No, pero sí sentíamos capaces de hacerlo. También como los hombres lo hacen, también las mujeres lo podemos hacer. Cintia, ¿qué se siente cuando terminas la jornada laboral? Mucha satisfacción y saber que puedo, que puedo hacer, que puedo seguir y que lo estoy logrando. La mujer puede, mucho, mucho puede. Puede mucho más que los hombres piensan. Cuidado. ¡Gracias!